La palabra del Señor en esta hermosa mañana, la palabra del Señor en esta hermosa mañana es sobre lo que es el evangelismo. ¿Por qué he escogido hablar un poco de tanto, verdad, y escoger unos que otros de tantos, cientos y cientos de textos bíblicos que hablan sobre el llamado, sobre el evangelista? Y a mí me impacta porque en estos días, hace uno, dos o tres días, alguien que yo conozco, que sé que tiene palabra, que Dios lo usaba o lo usa inconscientemente, el bendito sea el Señor, me pregunta y me dice que, ¿cómo sé yo que Dios me ha llamado a predicar? ¿Que cómo sé yo que Dios me ha mandado? Yo me sorprendió en gran manera porque es una persona que tiene mucho conocimiento, pero lo vi tan serio que yo dije, no puede ser, la palabra de Dios es tan fiel, tan justa y verdadera, que dice que cuando nosotros nos detenemos, bendito sea el Señor, a mirar, quitamos el ojo del centro que es nuestro Señor Jesucristo, olvidamos los consejos de nuestro Padre Celestial, olvidamos y nos apartamos sin darnos cuenta. Señora, no importa cuántas palabras te conozcas, si nosotros quitamos el ojo de la palabra del Señor, vamos a ser olvidadizos. Hoy en el nombre de Jesús, vengo hablando de lo que es el evangelismo. Sí, y como de costumbre, ¿qué significa evangelio? El evangelio son aquellas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y por eso se dice que el evangelio comienza con el Nuevo Testamento, a partir del libro de Lucas registrado en las Sagradas Escrituras, que es donde realmente comienza el Nuevo Testamento, con el libro de Mateo. Uno de los libros que realmente enseña el nacimiento y la vida de nuestro Señor Jesucristo, uno de los libros que más claramente muestra lo que es el evangelizar, la enseñanza, porque ahí podemos ver plasmada de la forma que Jesús enseñaba y de la manera también que los discípulos llevaban la palabra. Pero hay una pequeña confusión en todo el mundo con esto de evangelizar nuestro Señor Jesucristo. Al principio, si recordamos la primera boda que la Virgen María y Jesús asistieron, cuando Jesús todavía no había comenzado su ministerio y él le dijo a su madre, mujer, ni siquiera le dijo madre ni mamá, mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Acaso no sabes que todavía no es su tiempo? Porque la Virgen le decía que hiciera algo con relación al vino. Prácticamente le estaba diciendo a un milagro. No se lo dijo abiertamente, pero le dijo Jesús, haz algo que no hay vino para os invitarlo. Entonces, hay un tiempo para todo, un tiempo para evangelizar, un tiempo para prepararse antes de evangelizar, un tiempo para conocer antes de prepararse. Porque si usted no conoce qué es lo que usted quiere, usted no se va a preparar en la materia que usted quiere. Usted primero tiene que tener el deseo, la voluntad, el querer como el hacer. Eso lo pone Dios en cada uno de nosotros, en nosotros un hacer. Cuando nosotros perdemos el querer como el hacer, cuando vamos mirando a nuestro alrededor las cosas que nos ofrece el mundo, las malas acciones a nuestro alrededor como niños. Aprendemos de los que están a nuestro alrededor. No voy a acusar a mamá y a papá, como por lo general se suele, que dice que el niño aprende de mami y papi en su casa. No señor, muchas veces usted lo educa en su casa y entonces en la escuela tienen una maestra que no tienen la misma educación, la misma formato de los padres. Entonces el niño viene aprendiendo otras cosas. Se juntan con otros niños, una cantidad de diferentes niños con diferentes maneras de ver las cosas en el mundo y de actuar con buenas costumbres, con malas costumbres. Entonces, si nosotros como mentores, como padres, ¿verdad? Como tíos, como abuelos, como hermanos mayores, no estamos pendientes a los pensamientos y al comportamiento de nuestros seres queridos. Entonces, esas personas aprenden otras costumbres y se desvían de la práctica, de la práctica correcta que se les está enseñando en el hogar. Como dice la Sagrada Escritura que vemos que en el libro de Bésodos y Levítico, casi en todo el Antiguo Testamento del Pentateuco, los primeros cinco libros no habrá nuestro Padre Celestial a través de Moisés, que era quien guiaba al pueblo en ese tiempo, ¿verdad? Cuando Dios, Dios, en los diez mandamientos, que él decía al pueblo que se grabara la palabra, que se la escribiera en la frente, en las manos, en los postes de la casa, en los espejos, en las paredes, donde quiera, para que no se le olvidara. Obviamente, esto lo decía el Señor porque sabía que el ser humano es olvidadizo. Cuando nosotros los seres humanos nos desenfocamos y nos enfocamos en otra cosa, entonces olvidamos donde teníamos el enfoque. Olvidamos detalles, olvidamos costumbres, porque nos hemos enfocado en otras cosas diferentes. Por esta razón, el Señor siempre aconseja que tengamos la palabra del Señor a mano. Y cada palabra que el Señor nos ha dictado aquí en este libreto, en esta Biblia, verdaderamente que se compone de 66 libros, es para que nosotros nos mantengamos siempre con la lámpara encendida. Cuando se habla de la lámpara encendida y del alimento espiritual, se está hablando de leer las Sagradas Escrituras, aunque usted se la haya leído, aunque usted esté yendo a una iglesia, usted debe de mantenerse siempre conectado y comunicado, no solamente con la Biblia, sino con cualquier mensaje que usted oiga, ver qué Dios está diciendo en ese momento. Tal vez el mensaje no te cae a ti, pero tú vas a observar una situación, un problema, en donde tú vas a poder utilizar ese mensaje para dárselo a alguien, donde tú, Dios, vas a plantar en ti un consejo, ¿verdad? O te vas a enseñar a ti a no cometer tales errores. Muchas veces la palabra no es precisamente porque tú estás en pecado, pero es para librarte de que tú y yo caigamos en pecado. El evangelio es un aprendizaje del comportamiento, del modelo que nuestro Señor Jesucristo vino a dar. Si él vino a modelarlo, vino a aconsejarlo, vino a enseñarlo, no solamente nos modeló con su comportamiento, sino que nos enseñó a través de sus parábolas, a través de sus palabras, a través de su llamado y sobre todas las cosas, a través de su divina esencia. Y al irse, cuando terminó de evangelizar, que dio su sangre en el Carvario para redimirlo del pecado de Adán y Eva, nos dejó su esencia, que es el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y él está con nosotros y él es el dueño del sábado. Recalco esto porque él es el dueño, él es el Señor de señores. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros sabemos que era Jesús? Porque yo oigo mucha gente que dice, no, porque Jesús era hijo, era un profeta más, que era nada más hijo de Dios, pero hijo de Dios. Pero mira, Jesús no fue hijo de hombre, hijo del Espíritu Santo, hijo de Dios. Entonces, él mismo vino a María, encarnó en María y se hizo hombre para pagar la deuda del pecado que cometió Adán. Porque Adán fue que se le dio la orden desde el principio. Y él se dejó llevar de él y desobedeció. La desobediencia viene directamente por el hombre y por un hombre entró el pecado y por un hombre vamos a ser librados del pecado. Bendito es el Señor que es nuestro Señor Jesucristo. Y este vino en el nombre de Jesús. ¿Cómo vino? Nosotros sabemos que Isaías tuvo muchísimos años antes de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente uno de los profetas mayores del Pentateuco. Y en Isaías capítulo 7, versículo 14, en el nombre de Jesús leemos, dice, Por tanto, el Señor mismo os dirá, os dará señal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. O sea, Jehová, Dios, nos dará señal. Luego dice, he aquí que la Virgen concederá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Dice aquí, he aquí que la Virgen, hasta ahí, ellos no sabían de cuál Virgen. Sí se sabía que era una mujer que iba a ser Virgen, que no había tenido contacto con ningún hombre. No se había llegado, como decían en esa época, que significa apostarse con nadie. Era Virgen. Y era del linaje de David. Bendito sea el Señor. Pero en ese momento, cuando llega el momento, luego dice, Isaías 7, 14, dice, un hijo, un hijo, y llamará a su nombre Emanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Hasta ahí, ya sabemos que venía un hijo a través de esa Virgen, que todavía no se sabía que era María, pero sí una Virgen. Y se le dará un nombre. Ya el nombre, por eso dicen que Dios te ha puesto nombre desde antes de tú venir al vientre de tu madre. Siente la presencia de un padre. Entonces, este nombre se llamará Emanuel, se le fue revelado, se ha revelado al profeta Isaías en el capítulo 7, 14. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Y esto lo digo para todos aquellos que todavía no entienden, no reconocen que Jesús era el verbo. Si se van al libro de Juan, capítulo 1, Juan capítulo 3. Al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Sabemos que Juan ya viene perteneciendo al Nuevo Testamento. Bendito es el Señor. Isaías, capítulo 9, más hacia adelante, dice, porque un niño no es nacido, ya que el niño nace. Un hijo no es dado. El hijo de Dios no fue dado. Y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre. Aquí le vienen a poner ahora más aditivo, le van a agregar más nombre. ¿Acaso no tiene Dios soberano? Él mismo se llamó yo soy el que soy. Le dijo a Moisés, dile al faraón que yo soy el que soy. Luego le dijo a Moisés, yo soy el Señor. Y aquí, en relación a él mismo, en la figura de nuestro Señor Jesucristo, al nacer el niño que se le llamó, se le puso en Manuel desde el principio, significa Dios con nosotros. Ahora que Dios con nosotros está en nosotros, que nace, que no ha nacido un niño, se le llama a ese niño admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos los atributos de Dios caen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, originalmente nombrado en Manuel. En Manuel y Jesús son los mismos. En Manuel representa la promesa, los atributos dados aquí es el propósito, la esencia de él y Jesús ya viene siendo el hijo de José y María que viene como cordero, Jesús de Nazaret, Jesucristo viene como cordero para ser sacrificado por el pecado original. Cuando este hombre llega a su tiempo, mencionamos que hubo un tiempo, por eso que hay veces que tenemos que dar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, porque aquí Jesús fuera del tiempo empezó en las bodas a ser el milagro de convertir el agua en vino. Ahí no era el tiempo del Señor, pero él lo hizo. Hay veces que nosotros no tenemos que predicar en un lugar, no vamos preparados para predicar, pero se presenta el momento que hay un enfermo que muere, está muriendo, está moribunda una persona, que hay una persona que ha caído en depresión, en llanto, en una situación y el amor propio en ti te motiva, te mueve a darle una palabra a esa persona para que no se vaya sin conocer a nuestro Padre Celestial. Esto está actuando fuera del tiempo porque no estaba preparada, te encuentra quizás en el trabajo, te encuentra en camino del trabajo, te encuentra visitando, sea lo que sea que esté haciendo, pero entonces tú deja de hacer lo secular para hacer lo grande, deja de hacer lo normal para hacer la grandeza para darle paso a Dios, para darle primicia al Espíritu que mora en ti que es el poder y la gracia de nuestro Padre Celestial. hasta aquí sabemos que Él es el admirable consejero, por eso el Espíritu Santo nos aconseja, nos amonesta, nos advierte, nos guía y nos protege. Él es fuerte, contra Él no hay nadie, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay poder y autoridad. Nosotros tenemos que recordar esto porque desde antes de Jesús venir al mundo ya se nos dijo que Él es el Padre Eterno, fuerte, el Príncipe de paz, no hay paz fuera de Dios, no hay paz sin nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes Cristo en tu corazón tú vas a tener paz porque vas a tener la certeza de que Él tiene todo en control y si Cristo está en ti entonces tú eres un evangelista porque Cristo vino a evangelizar, Cristo vino a declarar las ruedas nuevas, Cristo vino a marcar la diferencia y si ya tú como tierra, como terreno, como propiedad de Dios te has entregado a Dios, has recibido a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, como tu Padre, como el Príncipe de tu paz que es el Príncipe de la paz mundial. Si tú lo has recibido en tu corazón entonces tú tienes a Cristo, entonces tú eres un evangelista. Dios no te tiene que llamar ni te tiene que mandar una carta con un ángel para tú sentir el querer y el mover de interceder o de llevar una palabra profética que Dios te dé. Bendito es el Señor. Basta con que tú creas el tema como hizo Jonás. Basta con que tú le creas a Dios y sepa el temor a Dios de que tú sabes que si Dios promete Dios cumple. Bendito es el Señor. Porque como siempre digo en el libro de números 23-19 dice que Él no es hombre para mentir. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él es hombre aquí para venir a traer el evangelio a través de la figura de Jesucristo como hombre pero nunca mintió. Yo testimonio porque Él no miente. Los hombres pecadores son los que mienten pero el hombre santo aquel que se santifica aquel que recibe a Jesucristo aquel que tiene al príncipe de paz dentro de sí no miente. No manipula la situación para salirse con la suya. No engaña no traiciona no está creyendo la voz del diablo porque entre los mismos hermanos se levantan falsos testimonios por celos y envidia y aquel que no está fuerte en el Señor viene teniendo duda mi alma te alaba y te bendice de todo lo que acontece y eso es de humano pero si usted y yo caemos en eso venga arrepentido al Señor porque todavía hay tiempo de arrepentir mientras tenemos respiración mientras tengamos la oportunidad de venir a Cristo de buscar su rostro tenemos que reconocer que no hemos dejado engañar del adversario tenemos que venir arrepentido y pedir perdón verdaderamente porque en el libro de Marco capítulo 16 16 dice el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado el que le crea a Dios y no al mundo el que le crea a nuestro Señor Jesucristo y lo ha recibido no va a creer la voz que está afuera porque muchos son llamados pero pocos escogidos y ahí vamos a entrar porque mucha gente se creen que el angelito es aquel que es escogido todos nosotros una vez que usted creyó en nuestro Señor Jesucristo y usted fue salvo Jesús le decía anda baby anda baby cuando hacía algo que estaba fuera de tiempo porque todavía no podía revelarse al mundo como el Salvador él decía vete a tu casa pero cuando ya comenzó a darse a conocer y hacía un milagro decía anda y dilo ¿qué quiere decir eso? anda y proclama dile que el Cristo de la gloria te ha salvado dile que ya eres libre cuántas veces el Señor libertó de locura y de enfermedad y decía anda y ve y dilo a la samaritana entonces si él te ha mandado a ti a que diga que tú tienes un testimonio si tú tienes un testimonio de que Dios te ha liberado de que Dios te ha sacado de una situación que Dios te ha vendido que Dios ha mandado un ángel a la puerta de tu casa a llevarte el dinero de la renta el dinero de la comida que Dios te ha librado de un accidente que tuviste un accidente y saliste ileso que solo el carro se dañó eso es un testimonio entonces tú tienes que decirlo para que el que no cree en Cristo sepa que hay un Dios que es fiel a aquellos que le creen que hay un Dios que sana y salva tenemos que dar testimonio cuando damos testimonio de nuestro Señor Jesucristo estamos evangelizando a través de nuestra evidencia a través de nuestro testimonio usted no tiene que ser llamada de oír la voz de Dios del cielo oye Mercedes ven que quiero que me predisque o ven pura luna no si usted la oye gloria a Dios si usted oye la voz de Dios gloria a Dios si usted siente el toca del Señor gloria a Dios si alguien te profetiza aleluya pero sabes que hermana mía si usted sintió el querer de amar a Dios si usted sintió el creerle a Dios ya usted es un evangelista ya usted es testigo del amor de Dios ya usted es parte del pueblo de Dios ya usted ha sido empoderada con la presencia del Altísimo ya el Señor te ha dicho ay búscame pedid y se te os dará dice el Señor toca y se te abrirá porque todo el que pide se le da y al que toca se le abre entonces usted es un evangelista de usted depende si usted sea un evangelista de tiempo completo bendito sea el Señor no olvidemos que en el libro de Lucas 19 10 dice que el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido el hijo del hombre y si el hijo del hombre te encontró y ahora tú eres diferente ahora tú tienes temor de hablar mentira ahora tú comparte lo tuyo con los demás ahora también tú quieres compartirle a otro que Dios ha cambiado tu tristeza en gozo que Dios ha cambiado tu dolor en alegría que ahora tú tienes esperanza que ahora tú vives en la presencia del artísimo que ya nada nada te molesta porque tú dependes de la gracia del Señor entonces tú comunicarle a otro ahí tú estás evangelizando ahora bien eres escogida cuando Dios te da un talento te da un don así sea el don de adorar como adoradora el don de interceder el don de dar las palabras a otro el don de convencimiento cuando usted tiene ese don de palabra de convencer a las personas que usted sea ese agente vendedor si usted es un buen agente vendedor si usted sabe vender carro si usted sabe vender en una tienda entonces tú puedes llevar la palabra tú has sido llamada a llevar la palabra porque Dios te ha preparado Dios te ha capacitado a ti te gusta andar te gusta caminar no te gusta estar en tu casa entonces tú eres un evangelista pero no has recibido a Cristo no te lo has creído tú crees en Cristo pero no lo has recibido porque si recibes a Cristo entonces tú vas a querer hacer lo que Cristo hizo que era llevar el evangelio lo que hizo Juan el Bautista porque a esos hemos sido llamados bendito es el Señor de lo que Dios te ha capacitado a ti ese ser don que Dios te ha dado ese ser llamado que Dios te ha dado a ti tú eres muy buena ayudando no te gusta comer cuando alguien te está mirando y tienes que compartir entonces eres evangelista misionera cada evangelista tiene un título y ese título cae en el don en la gracia porque Dios pone una gracia cuando Dios da el don viene junto con la gracia obvio que a Dios le ha parecido le has agradado y por eso tu gracia la gracia de Dios está en ti tu gracia no es tuya tu gracia es del don que Dios ha puesto en ti por lo tanto le pertenece a Dios igual que tú y yo tú y yo somos de Dios porque le hemos creído a Dios y le hemos dado nuestro corazón a Dios entonces si le hemos creído a Dios vuelvo y repito entonces ya Dios habita en nosotros entonces ya nosotros somos evangelistas porque Jesús vino a evangelizarlo el libro de Juan y lo mencioné antes capítulo 1 versículo 1 recuerden que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios que no te quepa dudas que si recibiste a Jesús recibiste a Dios si tienes a Dios en tu corazón en tu mente no temas porque todo lo que tú digas por tu boca será espada de doble filo con ella podrá derribar el enemigo pero también el enemigo puede utilizar esa palabra para derribarte a ti porque si sirve a dos amo a dos dioses el enemigo se burlará de ti y entonces querrá ponerte traba mucha gente dice porque el Señor me castiga Señor porque me está pasando tantas cosas si yo te sirvo si yo te amo mucho cuidado con tu pasarle la mano al pecado como hacía Zacarías con los hijos y como muchísimos otros hasta en el día de hoy muchos ministros saben que los hijos están mal y así lo dejan predicar en el altar saben que están pasando cosas feas dentro de las hermanas y así la dejan que toquen los utensilios del altar Señora los tiempos son lo mismo los tiempos no han cambiado eso es una estrategia de Satanás no te dejes engañar con que la generación es diferente por favor no permita que eso entre en tu mente no te dejes engañar que Dios es inmutable Dios está en el mismo lugar la ley de Dios es la misma la palabra de Dios es la misma esa no cambia ni se mueve dice la palabra del Señor el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará oh ni el amor tampoco y todo lo que te he prometido así será amén hermanos no pierda la confianza ni le creas al mundo abre tus ojos espirituales porque Dios es fiel dicen en el número 12 de primera de Juan de Juan 1 pero a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre le dio derecho a ser hijos de Dios solamente aquellos que recibieron a Jesús aquellos que creen en el nombre de Jesús aquellos que perseveran en el nombre de Jesús aquellos que aún esperan contra viento y marea a que Jesús de Nazaret haga algo aquel que persevera hasta el fin ese es hijo de Dios y ese entrará al reino de los cielos aquel que no perseveró el Señor le dirá apártate de mí obrero del desafuero muchos vengan a mí dice el Señor diciendo Señor Señor en tu nombre hice milagro en tu nombre eché fuera demonio yo les diré dice Jesús nunca os conocí apártate de mí obreros del desafuero que eso no nos pase a ti a mí por dejarnos llenar de ira dice el Señor que aparte todo el ojo de nuestro corazón especialmente cuando llevamos la palabra cuando queremos traer ofrenda al Señor que antes de traer ofrenda a Dios ya sea de una alabanza no me hablo de ofrenda de dinero que también obviamente si trae ofrenda al altar si va a ofrendar tu dinero para la obra primeramente tiene que ponerte en paz con Dios y en paz con la persona con que está enojada dice que deje tu enojo si vas a cantar una alabanza para Dios y está enojado con tu hermano no la cante que no va a pasar del suelo no va a subir a ningún lado vas a cantar para ti y para los demonios que te están escuchando para que Dios escuche una adoración y una alabanza y esa alabanza abre las puertas de los cielos tienes tú que decir Señor yo perdono a fulano de tal y te pido Señor que tú pongas en esa persona el querer perdonar porque me arrepiento de corazón ante tu presencia ante tu divina presencia Señor tú que todo lo sabes que todo lo escudriña Padre recibe esta adoración que sale de mi corazón y ahí entonces usted adora al Señor pero si usted está pensando que yo dije sin haber dicho y usted le creyó mal al otro y en su corazón hay duda contra mí y viene a donde a mí hace me creer que me quiere y por dentro me está aborreciendo si te moriste en ese momento no le vas a ver la cara a Dios porque Dios te va a decir devuelve para atrás a la paz con Luna oye las cosas no son como tú dices vete que tienes que arreglar cosas aquí en la tierra Señor eso le ha pasado a tantas personas tantas personas que yo como ministro para la gloria del Señor he tenido la oportunidad de testiguar de ver de testificar que me han confesado personas que han muerto y han regresado pastora morí el Señor me dijo que volviera para esto para esto para esto muchos se han quedado por un largo periodo de tiempo que el Señor le ha agregado vida como hizo con Zacarías que le agregó 15 años para que profeticen para que prediquen más el Evangelio Dios le ha dado la gracia de que ellos se purifiquen a otros Dios le ha dado minutos hora para que pidan perdón y luego la persona se ha ido en paz con el Señor pero hay otras personas que no tuvieron esa mejor bendición o suerte ¿por qué? porque endurecieron su corazón y decidieron irse tal como estaban y qué triste ¿verdad? qué triste porque ese es el estado final porque después de muerto ya nada se puede hacer aquellos que murieron sin nuestro Señor Jesucristo el Señor tiene muchas sorpresas porque dice el Señor que Él vendrá primeramente y visitará a los muertos y los levantarán y aquellos que murieron sin el Señor serán evangelizados recuerden que murieron muchos que no conocieron la muerte física sino que fueron levantados recuerden que nosotros hemos sido según el libro de Hechos capítulo 9 versículo 15 somos el instrumento escogido para llevar las nuevas buenas que nuestro Señor Jesucristo nos vino a modelar tenemos que tener esto pendiente en cada palabra en cada pasarela de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra Él caminaba y decía sigue no solamente escogió Él escogió 12 personas para equiparla y prepararla para darle un trabajo específico como lo puede llamar a ti y a mí darnos un talento específico estas personas tenían el talento de pescar o sea de coger gente de poder de verdad para alimentar a otro tenían el corazón bendito sea de poder dar de buscar y dar de alimentar su hogar bendito es el Señor de trabajar porque no eran morgazanes eran personas que se levantaban temprano preparaban su barca y se iban a pescar para ganarse el sustento para traer alimento a su casa a su familia cuando el Señor ve que tú te esfuerzas Él te prepara y Él te da ven y sígueme dice el Señor porque no solo de pan dice en Mateo 4 14 dice no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios si Dios dijo que Él te va a bendecir Él te va a bendecir si no busque la historia de Elías cuando visitó la viuda como no hubo alimento en casa de esa viuda de aceite y harina por largo tiempo y así como es hay tantos otros ejemplos usted misma mira la edad que te ha llegado y como Dios te ha sacado de situaciones difíciles como Dios se ha glorificado en tu vida alrededor de tus seres queridos y en ti misma ahí tenemos Mateo 8 8 la vida del centurión el centurión le dice Señor tú no tienes que ir a mi casa basta con que tú digas la palabra y se hará porque el creer dijo que no había visto otro hombre con más fe que ese porque nada más él sabía que con Jesús decir la palabra su hija sanaría que tú y yo tengamos la fe de este centurión que digamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo a distancia y sabemos que eso se va a ocurrir que eso va a acontecer porque lo decimos en el nombre de Jehová y Jehová está de parte tuya ¿por qué? porque tú no mientes porque tú no le fallas porque tú eres fiel aleluya y él dice que él es fiel a los que le son fiel que él abrirá la ventana de los cielos y mandará bendición hasta que sobreabunde al que busca la justicia de Dios eso dice la palabra del Señor podemos leer en el capítulo de Lucas 18 22 Lucas 9 23 Marcos 1 27 no lo vamos a leer para los que toman apuntos apunte que lo apunten dice en el capítulo 4 de Mateo 19 vení en pos de mí y los haré pecadores de hombre vení en pos de mí y los haré pecadores de hombre eso quiere decir vengan para que hagan lo que yo estoy haciendo cuando Dios te llama y te dice hija mía dame tu corazón es para poner el corazón de él que tú hagas lo que él hizo evangelizar darle de comer a otro la palabra del Señor dar testimonio de donde Dios te ha sacado que vivía quizás no te ha sacado de una necesidad financiera pero vivía triste cuántos ricos no hay que no se levantan en depresión que van a estar a una playa solito que no tienen con quien comerse un mango de plátano porque viven en soledad el dinero no es todo como dice la palabra no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios bendito es el Señor aquí te dice que venga él que él te hará pecadores de hombre cuando tú hagas eso cuando tú y yo vengamos a Jesús y nos llenemos de la fragancia del Señor cada vez que pasemos esa fragancia espiritual tocará a alguien y ya tú sin querer estás siendo evangelizando y estás siendo un vaso de honra para el Señor porque te ha puesto la coraza de la palabra porque te ha revestido de la presencia del Espíritu Santo y el perfume que sale de ti es santidad y esa santidad cuando tú vas caminando todo demonio tiene que salir y eso lo dice la palabra mi alma te alaba y te bendice recordemos que el Señor dice en Mateo 5.23 que nosotros somos la sal de esta tierra o sea que tenemos la gracia que tenemos el sabor que tenemos la la carisma de llevar esto porque el Señor está en nosotros 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 no somos simplemente barro inmundo como ahora alguna gente o vaso insensible mi amados cuando usted se considera que usted no es nada usted le está diciendo a Dios mentiroso porque Dios no hace nada todo lo que Dios hace lo hace grandemente con amor especialmente los hijos de él todos somos criaturas de él porque todos somos creados por él pero hijos de él es aquel que le crea a él aquel que lleva el ADN de él y reconoce que debe gloria y honra a él porque nosotros como hijos carnales como hijos terrenales honramos a nuestro padre por más malo que hayan sido nuestro padre hay algo dentro de nosotros que nos diga que debemos de amar a nuestro padre y a veces somos hipócritas y decimos que no lo queremos porque estamos llenos de ira pero dentro de nosotros deseamos ese amor de papá y de mamá deseamos una palabra bonita de papá y mamá deseamos un abrazo de papá y mamá porque el amor de Dios está en nosotros cuanto más nuestro padre celestial que nos hizo y puso su aliento de vida en nosotros cuanto más tú y yo que conocemos a papá Dios que conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas cuanto más debemos de honrarlo con nuestro caminar con nuestras palabras con nuestro amor porque Dios es amor y Dios está en ti cuando tú reconozcas que tú eres amor entonces tú vas a poder poner en práctica todas esas bondades todos esos talentos y obviamente la armadura que está en Gálatas y en Efesios 5 la llevará contigo sin date cuenta porque siempre va a tener la armadura del Espíritu Santo los dones de la palabra la disposición bendito sea el Señor siempre va a estar bajo la sombra de lo omnipotente clama a mí y yo te responderé dice el Señor en Jeremías 33 clama a mí y yo te responderé entonces tranquila clama al Señor pero confiando que Él te ha escuchado que si Él te entra en una situación como entró bendito sea el Señor a Jonás que Jonás dice que visitó los escombros de abajo de la tierra que Jonás se fue a lo más profundo a lo más sucio al vientre de un pez de una ballena dice un pez la Biblia la Biblia no dice ballena dice un pez que fue a lo más profundo cuanto más si Él sacó y ordenó a ese pez que vomitar a Jonás y lo vomitó y salió ileso y luego después lo cubrió con una calabaza para que descansara cuanto más podrás ser contigo pero que nuestro corazón no se ponga como el de Jonás que la ira traicionaba a Jonás y Jonás perdía la bendición del Señor porque Jonás quería ser justo era su manera quería castigar él no quería que Dios tuviera misericordia con otras personas pero sí quería misericordia para él y así sabemos muchos cristianos que cuando vemos una persona que no está actuando bien no queremos que Dios sea benevolente con esa persona porque vemos que esa persona continúa hacia el mal y después vemos de repente que esa persona se levanta y luego hasta abre iglesia y la iglesia de esa persona crece más que la que tú y yo tenemos entonces sentimos celos mientras más cosas Dios perdona más te demanda y más te bendice pero nosotros progresamos a medida que como Dios quiera usarlo Dios es el que sabe cómo cuándo y dónde que prospera cómo va a usar tu vaso si tú vas a hacer un vaso solamente para estar lleno de aceite para que otros vengan a sacar aceite de ti y ellos lleven la luz confórmate con ser un recipiente que esté lleno de la fragancia y de la esencia de Dios y que otros vengan a buscar de ti no te importe porque el reconocimiento no es para ti el reconocimiento para el Señor y si tú eres un portador de aceite si te tí tú eres un manantial de palabras y otros vienen a buscar de ti deja que otros se llenen de esa palabra porque al final de la jornada para eso Dios te ha preparado para llenarte para capacitarte que tú le digas a otros para que otros corran con esa palabra hay otros que se llenan y se estancan ahí para que otros vengan a buscar pero hay otros que reciben y se van corriendo es como el cartero usted deposita la carta en un lugar pero usted se queda tranquilo en su casa nada más deposita la carta en el buzón pero viene entonces el cartero la recoge y comienza a correr a llevar esas buenas nuevas no te sienta mal si tú ves que tú no prosperas te lo digo porque ha sido palabra que ha venido del Señor porque ahí donde tú estás tú estás prosperando porque tú eres fuente de energía tú eres fuente de palabra de vida eterna no importa lo que otros piensen no importa lo que otros digan sigue haciendo lo que Dios ha puesto en tu corazón que Dios es el que sabe y tú verás tu prosperidad cuando se llegue el momento cuando a Dios le plazca porque esto no es cuestión de complacer el ego ni de complacer al ser humano esto es cuestión de hacer la voluntad de Dios hasta aquí queridos hermanos espero que hayamos entendido todo el propósito de lo que es evangelizar de lo que es ser un evangelista de lo que es realmente el evangelio que es el conocimiento de la presencia del altísimo es el conocimiento de la educación que está plantada oh Dios mío en el libro de Deuteronomio Levítico y otros tantos más y también Corintio y que nuestro Señor Jesucristo de diez mandamientos ha consolidado en dos amar a Dios sobre todas las cosas sobre todas las cosas no poner sus santos nombre en vano en nada no jurar ni por el cielo ni por la tierra porque nada te pertenece y entonces estás jurando en vano no tomar el nombre de Jehová en tu boca para maldecir y hacer daño o para esconderte no señor el segundo tiene mucho que ver con el primero y van de la mano amar a tu prójimo como a ti mismo entonces aprendamos nosotros amar a nuestros prójimos pero aprendamos antes de amar a otro amarte a ti mismo sin ego amarte a ti mismo en el sentido de que limpie tu cuerpo si tú te amas a ti mismo tú vas a procurar que nada que diga el enemigo llegue llegue aquí y tú lo saques inmediatamente bárrelo sácalo disípalo entrégalo todo lo que hay entre por tu oído déjalo que siga corriendo porque no es de Dios cuidar de ti y amarte a ti primeramente es no permitir que nada de lo que esté en el mundo ninguna voz de afuera llegue a tu corazón porque la única voz que tú tienes que oír es la voz de nuestro Señor Jesucristo la voz de Cristo que te vas a hablar de cualquier manera porque a todos nos hablan en diferente manera pero si nosotros estamos pendientes y nos quitamos el ojo del centro que es nuestro Señor Jesucristo vamos a poder entender y escuchar la voz de Dios es importante que nosotros nos sometamos y cuidamos nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo que hagamos todo lo que Él nos mande que no lo deshonremos mostrando nuestras partes nuestras intimidad que seamos dignas de ser vírgenes llenas de aceite para que otros vengan a buscar y que también otros alumbren como nosotros alumbramos que podamos caminar como virgen en este mundo de oscuridad llevando la luz porque dice la palabra que somos sal y somos luz bendito es el Señor en el libro de Matías así que reconozcamos nuestra postura estamos llenos de virtudes somos millonarios en cuanto a la palabra del Señor solamente tenemos que reconocerlo realmente concientizarlo y dejar que fluya dejar que tanto la divina presencia del Altísimo se manifieste y que venga de todo lado del universo del aire del mal que venga el oxígeno que venga todo y te satura tu cuerpo y te limpie y te rejuvenezca que tenga una mente fresca pero plantada en la palabra en las rocas que es nuestro Señor Jesucristo que no importa los vientos que soplen de otro lado pero que ese aliento de vida que está en ti sea el aliento de vida que te mantenga porque no solo de Pampi del hombre sino de toda palabra que ha dicho Jehová de los ejércitos Dios te bendiga en esta mañana me despido no me despido de la presencia del Señor porque se queda contigo y conmigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Shalom Shalom Amén Amén Amén